Desde el fin de semana nos informaron que un compañero de trabajo le había dado positivo en el análisis que se había realizado por el COVID. A partir de allí, obviamente, que nos pusimos más alertas aún de lo que veníamos estando. El personal que se había afectado es el personal administrativo. De todas maneras, quienes son contacto estrecho de ese personal, se hicieron los diferentes exámenes y están comenzando a estar los resultados ya. Y lo que afectó, afectó solamente a la parte administrativa, por eso se vio suspendida la actividad o la atención al público durante esta semana. Y fue la única afección que sufrió la Asociación de Bomberos, digamos. En la parte operativa, todo sigue tal cual venía funcionando. Los protocolos de diferentes tareas, como es desinfección, control, se siguen haciendo con normalidad. Nosotros hemos implementado protocolos a partir del mes de abril, protocolos internos en los cuales debemos dar cumplimiento, no solamente en el ingreso, sino también en la permanencia del cuartel, con una inversión importante desde la asociación en lo que tiene que ver los insumos que se han adquirido, teniendo en cuenta que tiene que ver con la desinfección de las personas, el control de las diferentes instalaciones y la desinfección también de las instalaciones en las cuales el personal de bomberos convive a diario. A consecuencia de la pandemia, habíamos adoptado ya medidas particulares y que hacían, en cierta manera, organizar de mejor forma lo que es la prestación del servicio activo del cuerpo de bomberos. A partir de los casos que se dieron, más allá de que fueron en la parte administrativa, hemos vuelto a ajustar esto teniendo en cuenta también el pico de casos que estaba sufriendo la ciudad de Puerto Madryn. Por lo tanto, hay una nueva forma de procedimiento en el cuartel, hemos dividido la totalidad del cuerpo activo en dos grupos, donde durante 15 días, uno de los grupos es el que presta todo el servicio que tiene que prestar el cuartel de bomberos, no solamente las emergencias, sino también todo tipo de servicios, y la otra mitad queda sesanteado o licenciado, por llamarlo de alguna manera. Transcurrido los 15 días, se rota el personal y los 15 que estaban en su etapa de descanso pasan a cumplir toda la parte activa descansando el otro grupo. Lo que buscamos con esto es que si alguno de los casos que se puedan llegar a dar dentro del cuerpo activo, no se vea resentido el servicio y se pueda seguir prestando un servicio tan esencial como es el servicio de bomberos voluntarios a toda la comunidad de Puerto Madryn.